Analicemos este problema ahora. Me dan dos planos como datos, pi sub 1 y pi sub 2, un tercer plano definido en base a un vector normal, lleno con un parámetro por todos lados, y un punto que pertenece al plano que también tiene parámetros. Y me pide hallar el valor de K tal que la intersección de estos dos planos esté incluido en el plano pi sub 3, en este tercer plano. Bueno, habrá uno o varios valores de K donde se cumpla esta condición. Vamos a analizar un poquito los datos y después resolvemos, no es una mala costumbre esa. Miren, el vector normal al plano este es, el vector normal 1 es, menos 1, 1, 1. Este otro plano que tiene una ecuación bastante cortita, 0x más 1y más 0z igual a 2, tiene un vector normal, n2 que es 0, 1, 0. Si yo miro estos dos no son paralelos, de acá a la China se ve que no son paralelos, ¿estamos? Entonces esos dos planos se cortan en una recta. Porque dos planos se cortan en una recta o son paralelos coincidentes o paralelos separados. ¿Sí? En este caso nos da que se cortan en una recta. Así que voy a representar esos dos planos de alguna manera. Este es el plano pi 1, el plano pi 2 lo voy a dibujar acá, la recta L es esa, una de las formas de resolver este problema es hallando la ecuación de esta recta y diciendo que esta recta, que es pi 1 intersección pi 2, debe estar incluida en el plano pi 3. O sea que el plano pi 3 debe ser un plano que incluya, que contenga toda esta recta. Esto es lo que se llama un haz de plano. Pero no me voy a meter en eso, voy a empezar a hacer las cuentas. Voy a tratar de hacerlo de una forma lo más razonada posible, después voy a ver si tengo tiempo y lugar en el pizarrón para hacerlo de otra forma. ¿Sí? Muy bien. Voy a buscar la ecuación de la recta. O sea que la recta L está definida por estos dos planos, por menos X más Y más Z igual a 1 y por Y igual a 2. Sabemos que una recta puede estar definida como intersección de dos planos. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar de ahí Z en función de X y reemplazar este 2 acá me queda. Z es igual a, tengo, esta Y pasa para aquel lado, 1 menos Y más X. O sea Z es igual a, 1 menos 2 más X. Z es menos 1 más X. Ahora en un punto genérico, X, Y, Z, voy a reemplazar. X es X. Y vale 2 y Z menos 1 más X. Ahí despejé todo en función de X. O sea que estoy usando a la X como un parámetro. Le voy a poner nombre de parámetro. Alfa, porque coma, 2 menos 1 más alfa. No necesito separarla en un vector directorio, un punto de paso. Me alcanza con esto. Si necesito lo hago. Pero mi recta L resultó tener una ecuación de esta forma. Con alfa perteneciente a la realidad. Ahora necesito la ecuación de este plano, así genérica con el parámetro. Entonces voy a decir que el plano pi 3 será de la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a C. Donde A vale K, B vale K, C vale K cuadrado menos K menos 4 y D no sé. Tengo que averiguar. Reemplazo. K por X más K por Y por Z más D igual a C. Como yo sé que este punto pertenece al plano, voy a meter esas coordenadas ahí. A ver si me ayuda a hallar el valor de D. X vale 0, me queda. K por C más K por K más K cuadrado menos K menos 4 por el valor de Z en este punto que es menos 1. Más D igual a 0. Me queda. K, esto se va, K cuadrado después. Pues K cuadrado menos 1 es menos K cuadrado. Y acá me queda. Más K más 4 más D igual a 0. Conclusión. D vale, esto se va, menos K menos 4. Ya tengo la ecuación del plano. ¿Sí? Es una forma de decir. Mi plano será de esta forma. K por X más K por X más K por Y más K cuadrado menos K menos 4 todo por Z más esta D. Menos 4 menos K. Menos K menos 4 igual a 0. Esto es el plano Pi 3. Bueno, le doy un valor acá y voy a tener un valor o una ecuación para el plano Pi 3. Lo que voy a hacer ahora es decir que esta recta debe estar incluida allá. O sea, L debe estar incluida en Pi 3. Por lo tanto, para cualquier valor de alfa que yo ponga acá se debe cumplir esto. Y de ahí voy a sacar la ecuación o el valor de K. Voy a reemplazar. A ver. K por alfa más K por Y. 2 más K cuadrado menos K menos 4 por Z que vale menos 1 más alfa. Menos K menos 4 igual a 0. Y ahora tengo una ecuación que para todo alfa debe cumplirse. Eso es lo que me va a definir a mí el valor de K. Para todo alfa. Debe ser igual a 0. Lo voy a hacer con cuidado. A ver, voy a poner. Tengo K cuadrado. Bueno, ahora la descriptiva. K por alfa más 2K. Esto por esto es menos K cuadrado. Más K más 4. Alfa por K cuadrado. Alfa por K cuadrado. Menos K por alfa. Menos 4 alfa. Menos K. Menos 4 igual a 0. Hay cosas que puedo cancelar acá. Este con este, este. A ver, algún otro. Muy bien. Y ahora voy a sacar. Voy a agrupar todos los que tengan alfa. ¿Sí? Todos estos. A ver, ¿qué me queda? A este se cancela con este. ¿Qué me queda? Me queda. Que K cuadrado por alfa. Menos 4 por alfa. O sea, K cuadrado por 4. Todo por alfa. Más. 2K menos K cuadrado. Esto debe ser igual a 0. Para todo alfa. O sea que no me importa el valor de alfa que yo ponga acá. Todo esto tiene que ser 0. Por lo tanto, esto debe ser 0. Y esto debe ser 0. Las dos en forma simultánea. ¿Cuándo esto vale 0? Cuando K vale más 1 o K vale menos 1. ¿Cuándo esto vale, perdón, 1 no, 2. ¿Cuándo esto vale 0? Cuando K vale 0. Si pongo 0 y 0 es una ecuación sencilla. O cuando K vale 2. Como los dos tienen que cumplirse. Esta es la solución que a mí me sirve. Esta no me sirve de mucho. Entonces, con K igual a 2. La recta L está incluida en el plano pi sub 3. Y ahí se acaba el problema. Porque no me pide otra cosa. ¿Está? Ya sé que para K igual a 2. A ver si está bien. Para K igual a 2. Cumplo con esa condición. Voy a aprovechar. Ahora, siempre conviene, cuando hay tiempo, darle una vuelta más de rosca a los ejercicios. ¿Sí? Tratar de verlos de otra manera. Lo que yo voy a plantear acá es lo siguiente. Si estos dos se convierten en... Son una recta, perdón, que tiene que estar incluida en pi sub 3. Yo puedo suponer que la intersección de esto con esto ha de ser esa recta. Y voy a hacer ese planteo. Yo voy a decir que pi 1. ¿Está? Porque, de hecho, la intersección de estos dos va a ser una recta. No hay forma de que esto no sea esta recta, la intersección. De que tenga yo otra interpretación. Podría ser que pi 3 coincida este plano con alguno de pi 1 o pi 2. Pero la intersección va a ser una recta. Y siempre que hablo de intersección, me lo tengo que meter acá a la cabeza, siempre que hable de intersección, estoy hablando de un sistema de ecuaciones. Que en este caso, va a estar formado por estos dos planos y por aquel otro. ¿Sí? Esto lo tengo que tener también. Así que, voy a escribir esto como un sistema de ecuaciones. Mire. Menos X más Y más Z igual a 1. Y igual a 2. La segunda ecuación. Y la tercera me queda un poco más larga. K por X más K por Y más K cuadrado menos K menos 4 por Z igual. Estos dos los mando al otro lado. K más 4. Esto es mi sistema de ecuaciones. Yo digo. ¿Cuánto vale K? ¿Cuál es el valor de K? K tal que la solución sea una recta. La que sea. Obviamente, va a tener que coincidir con la solución de esto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a triangular. Pongo. Menos 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 2. K, K. K cuadrado menos K menos 4. K más 4. Y voy a tratar de resolver eso. ¿Sí? Sin hacer demasiadas cosas raras. Vamos a ver a qué llegamos. Voy a escalonarlo. Cuando digo triangular es hacer 0 estos. Así que acá voy a tener que para eliminar este a la fila 3 le voy a sumar K veces la fila 1. Porque esto es negativo. Entonces me queda 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 2. Esto más K veces por esto es 0. K por menos 1 es menos K. K más K veces 1 es 2K. Esto más K veces 1 me queda menos K más 1K se me van a cancelar y me queda K cuadrado menos 4. Y esto me queda K por fila 1. O sea, 1K más K es 2K más 4. Muy bien. Y ahora, para terminar, tengo que eliminar este. Por lo tanto, a la fila 3 le resto 2 por K por la fila 2. O sea, 2 por K por esto me va a quedar 2K. Si se lo resto me da 0. Y me queda. Sigo acá. Menos 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 2. Estas ni las toqué. Ahora, con cuidado. A esta le resto el doble de esta. Perdón, 2K por la fila 2. Perdón, 2K por eso. Me da 0. Obviamente es lo que quería. Y a esto le resto 2K por este valor. O sea, que le resto nada. K cuadrado menos 4. Y a 2K más 4 le resto 2K por este valor, por 2. Voy a analizar esta última fila, no voy a escribir lo demás. Me queda K cuadrado menos 4 y acá. Menos 4K más 2K más 2K son menos 2K. 4 menos 2K. Para que el rango de esta matriz sea 2, para que el rango de A sea igual al rango de A', igual a 2, menor que el número de incógnitas, que es 3, menor que N, igual a 3. Todo esto se debe anular, o sea que esto tiene que ser 0, por lo tanto K va a valer 2 o K va a valer menos 2 y esto también tiene que anularse. Para que esto se anule, me queda acá que K debe ser igual a 2. Hay algo que no me gusta acá. Yo necesitaría tener, se me escapó algo, la posibilidad de que esto sea 0 también. ¿Ven qué me parece? No, está bien. No dije nada. Listo. Bueno, la que me sirve como solución es esta. Llegué básicamente a lo mismo que había llegado para acá. ¿Sí? Muy bien. Hasta la próxima.